Princess Peach Showtime es el próximo juego de plataformas, rompecabezas y batallas. Si pasas este nivel, puedes venir también. Mira y aprende. Desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo Switch. El juego sigue a la princesa Peach mientras intenta salvar el Sparkle Teatro o Teatro Brillante pa' los cuadernos, escribe. Del malvado Wicked Grab y su pandilla, Sour Bunch. El juego promete ofrecer mucha variedad en términos de jugabilidad, ya que la princesa Peach puede transformarse en diferentes personajes, como una esgrimista, una detective, una pastelera y una maestra de Kung Fu. Cada transformación le otorga habilidades y características únicas para despapallar a los enemigos y resolver acertijos. El juego se desarrolla dentro del Teatro Brillante, que ha sido tomado por Sour Bunch. Los jugadores deberán guiar a la princesa Peach a través de varios programas teatrales, cada uno con su propio tema y transformación. También necesitarán convencer a jefes poderosos y despapallar a Sour Bunch para avanzar en el juego. Hora Fruity Fantástica de la princesa Peach su lanzamiento está programado para el 22 de marzo de 2024 y si ya pasó la fecha. Esperemos te agradara este video. Los fanáticos del personaje de la princesa Peach estaban esperando ansiosamente el lanzamiento, ya que han pasado 17 años desde el último juego que la presenta como personaje principal. En general, la Hora Fabulosa de la princesa Peach parece un juego divertido y emocionante que ofrece mucha variedad, desafíos para los jugadores. Con sus gráficos coloridos y su juego de ritmo rápido, seguramente atraerá tanto a los fanáticos del personaje de la princesa Peach como a los recién llegados. En conclusión, princesa Peach Showtime, se perfila como uno de los juegos más esperados de este 2024. Su combinación única de elementos de plataformas, resolución de acertijos y batallas, combinados con el querido personaje de la princesa Peach, lo convierten en un título imprescindible para cualquier fanático de este género. Suscríbanse para más contenido en Anime Express. Gracias.